Se da la partida de la tercera del programa, queda en el último lugar Mikulak. Va saliendo por el centro de la pista Ferripadi, Sonocui y Tabelion en busca de la punta. Cerca el Orejitas. A continuación se viene ubicando ganando terreno abierto American Inca de la mano de Ataturk. Enseguida lo hace Monte Líbano y Mikulak. Así recorren los primeros 300 metros Sonocui en punta. Lleva un cuerpo de ventaja, segundo el Orejitas, tercero Tabelion, cuarto American Inca. Luego lo viene haciendo Ataturk. Van llegando a la altura de los últimos 400 Sonocui en punta. Sonocui cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Tabelion, tercero abierto American Inca, cuarto Ataturk, quinto Ferripadi. En los últimos 250 Sonocui marcha en la delantera. Sonocui ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Tabelion. En el tercer puesto American Inca con Ferripadi. En los últimos 50 Sonocui adelante. Dos cuerpos y medio. El segundo lugar para Ferripadi llegaron. Tercero en línea Tabelion con American Inca. Luego Ataturk. Más atrás el Orejitas, Mikulak, Monte Líbano. Gana la tercera del programa de punta a punta. El número 4 Sonocui con la monta del jinete Fabiño Villa. ¡Gracias!